Ángela Aguilar, Dana Paola y Belinda son tres mujeres sumamente exitosas, sin embargo tienen formas de amar completamente distintas y formas de llevar los escándalos también completamente diferentes. Actualmente Dana Paola, Belinda y Ángela Aguilar son de las cantantes más influyentes en México. Aún así, ellas han manejado las cuestiones del amor, de tal manera que todas han pagado las consecuencias por la manera de elegir a sus parejas. En el caso más dramático, hasta arriba de la pirámide podemos encontrar a Belinda. Su última relación con el cantante regional mexicano Cristiano Odal resultó ser demasiado polémica. Después de haber terminado su relación y dar por finalizado su compromiso, la imagen de Belinda ha venido en pico. Belinda es mucho más mayor que Cristiano Odal por varios años. Tan mal le fue a Belinda que ella de plano tuvo que dejar México, pues en nuestro país ni siquiera puede presentarse en público porque todos los reporteros siempre le están cuestionando sobre un solo tema y este es Cristiano Odal. En un lado completamente opuesto podemos encontrar a Ángela Aguilar. A ella de un momento a otro se le cayó la imagen de niña buena, inocente y casta por unas imágenes que están circulando por todo el internet. Rápidamente se supo que Ángela Aguilar tiene una relación sentimental con un señor de 33 años de edad y este es el compositor mexicano Gusilao. Belinda le llevaba casi una década a Cristiano Odal, mientras que Gusilao también le dobla la edad a Ángela. El compositor mexicano ha recibido todo tipo de señalamientos por haberse fijado en una señorita que apenas cumplió la mayoría de edad. Ahora a Ángela ya se le cayó la imagen de niña buena, hogareña y familiar, y aunque tal cual las imágenes no mostraban algo íntimo, ya podemos ver que Ángela Aguilar no es una niña, ya es toda una señorita. Finalmente tenemos a Dana Paola. Ella se ha mantenido muy privada en cuanto a sus relaciones sentimentales, a pesar de que la cantante ha tratado de ser muy discreta con los asuntos que corresponden al corazón. Por supuesto que tampoco se ha podido librar de los escándalos. Y es que en días recientes se dio a conocer que Dana Paola sí sostiene una relación con el actor y cantante Alex Oyer. En este caso la edad es un poco más equitativa. Alex tiene 24 mientras que Dana Paola tiene 26. Sin embargo Alex no es tan famoso como la cantante de Oye Pablo. Por esta razón muchos aseguran que él se la pasó presumiendo, diciéndole a los cuatro vientos que mantiene una relación con Dana Paola. A Dana no le quedó de otra más que salir a decir que sí, efectivamente mantienen una relación sentimental, pero que de plano a ella no le gusta hablar de estos temas tan públicamente. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.